Ya casi están terminadas las obras de mejora que el ayuntamiento está realizando en uno de los viales de conexión a la barriada de las mesas. Los trabajos consisten en una corrección del arrasante del camino de las mesas para enlazarlo con el vial existente en la zona que permitirá a los vecinos un mejor acceso a sus viviendas. Una pequeña actuación que ha consistido en eliminar el desnivel que existía desde este vial al ejecutado en las mesas y su posterior asfaltado que se acometerá probablemente mañana debido a las lluvias, todavía no ha podido asfaltarse pero se finalizará la ejecución mañana o pasado y esto va a posibilitar a los vecinos utilizar todos los viales de las mesas y no tener que dar toda la vuelta o acceder por el vial que tiene entrada en la cartera del polígono, en el vial de Martín Méndez. En este sentido, la Edil ha señalado que los vecinos de la zona estaban reivindicando desde hacía años este arreglo ya que el camino actual se había convertido en una vía muy deteriorada que suponía un riesgo para los conductores. Pues esta obra lo que se está haciendo va bien, por lo menos si nos darán paso. Pues aquí por esta calle, para bajar para abajo como se está haciendo, pues hace mejor que la otra, que ya falta hacía desde luego. Es un problema ya que teníamos de muchos años y ha sido la única corporación municipal que ha cogido, como se suele decir, el toro por los cuernos y le prácticamente ya lo tenemos solucionado. Eso nunca se lo podemos agradecer bastante. Creo que ahí el Ayuntamiento y tanto las dos Susana, porque son las dos Susana, han tenido un papel muy importante y sobre todo José María García, que me consta que yo sabía que si él conociese este asunto, lo iba a solucionar. La concejala de Participación Ciudadana destacó que los vecinos de las mesas llevan más de 16 años reivindicando un acceso digno a sus viviendas sin que hasta el momento se les haya dado respuesta a sus peticiones. Casaño dijo que este equipo de gobierno ha sido el único en atender las demandas de estos vecinos. Es una petición que han ido haciendo a los distintos gobiernos que ha habido aquí en Estepona desde el año 95. Nadie ha atendido esta petición hasta este momento y yo creo que va a ser una obra pequeña, como ha dicho Susana, pero de una gran ayuda hacia los vecinos en su calidad de vida diaria. Y es una vez más una muestra de la participación ciudadana que hay en la actualidad en el gobierno que ahora mismo dirige José María García Urbano, donde todos los ciudadanos pueden expresar sus quejas y se les está intentando dar soluciones a todo lo que se puede. Las obras, que han tenido un presupuesto de 16.430 euros, se están ejecutando desde hace un mes, según apuntó Aragüetes. La Edil afirmó que podrían estar listas para la Semana Santa siempre y cuando las lluvias permitan concluir los trabajos de asfaltado.